Quería empezar con un constitucionalista para analizar qué le está pasando a la República. Cuál es la diferencia entre tabula rasa, que es lo que pidió mi ley el día domingo a la noche. Cuál es la diferencia entre una tabula rasa y un panquequismo, como le han acusado permanentemente al propio Sergio Massa. De esto y mucho más, vamos a hablar ya con el constitucionalista Félix Laonigro, a quien tengo en línea. Félix, María Juena saluda, muy buenas tardes y mil millones de gracias por atenderme. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Ahí andás. Bueno, bien. Este es un país en el que la gente deambula con dolor. Es un país que duele. No es fácil vivir en la Argentina. No, no. Pero bueno, hay países que tienen problemas con el clima, otros tienen hipótesis de conflictos internacionales. Nosotros tenemos otros gobernantes. Sí, que no son hipótesis, son conflictos permanentemente nuestros gobernantes. Perdón, nuestros gobernantes y la gente, ¿no? Sí. El tema, tampoco es decir, en democracia la gente es responsable de los gobernantes que tiene, la gente tiene los gobernantes que se les parece, la gente tiene los gobernantes que se merece tener. Entonces, no solamente hablar de los gobernantes, los gobernantes, por otra parte, emanan de la propia sociedad. Así que, indudablemente, no nos podemos quitar el sallo. Hay un dolor generalizado por la decisión de la gente en este momento. Recordemos, sin ir más lejos, que en Lomas de Zamora, el lugar de Ainsaurralde, que no fue a votar, que está ahora cuestionado en la justicia, ya con varias causas, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, el famoso yate, etcétera, etcétera. Ainsaurralde, el PJ aumentó su caudal de votos este domingo, ganó la intendencia, ganó más ahí como presidente. Es decir, la corrupción está buena para los debates, pero a la hora de votar no modifica el voto. Mirá, María Eugenia, yo a veces peco en exceso en este punto, yo soy disruptivo. Yo digo las cosas como las siento, como son, como me parece, no me importa a quién esté enfrente, no me interesa, yo digo lo que me parece. Yo creo que, esto que vos decís, ganó en el lugar de Ainsaurralde gobierna un tipo, una presunción de corrupción, digamos, ya no, la presunción es de inocencia. Sí, bueno, está presumido de inocente, pero hay sospecha de corrupción. Entonces sigue siendo inocente. Pero si ahí ganó, es porque a la gente eso no le interesa. Y en función de lo que yo te decía recién, si a la gente no le interesa la corrupción, es porque hay corrupción en la gente. O sea, la sociedad es igual. ¿Qué somos los argentinos? Corruptos. Es un espejo. Evidentemente a la sociedad no le interesa, si no, este gobierno no podría estar, no tener ni la más mínima chance. Sin embargo, ahí está, Massa, con una enorme posibilidad de ser presidente. Y yo creo que, disculpame, te lo diría, no tenés por qué disculparme a ver su opinión, yo creo que pasa, presidente. Sí, hay altas posibilidades. Ahora, Félix, yo siempre te escucho, te leo atentamente, y me pregunto, por ejemplo, mi ley viene a ser la cosa nueva. De hecho, empezó en política hace, ¿cuánto? Dos años, tres, ponele. Y como cosa nueva, yo creo que algunos dicen, no, ¿y por qué uno le pide una vara de honestidad a la oposición si no le pedís la misma vara al peronismo? Bueno, porque la oposición, junto por el cambio, el mileísmo, se presentan como lo nuevo, como lo honesto, como lo transparente, como, ¿no? Al minuto de entrar al balotage, el propio mileísmo, ni siquiera Massa hizo eso, el propio mileísmo le empezó a ofrecer a diestra y siniestra cargos a todo el mundo. Es más, a la izquierda, con Berman, que yo personalmente hace dos semanas, cuando Hamas lanzó esta cruel guerra a Israel, dije que era totalmente detestable la posición de no condena a Hamas, que hizo Berman en el primer encuentro. Debate. Debate, perdón. Pero le tengo que reconocer que la mujer le dijo que no a un carguito de mileísmo. Y mileísmo primero se lo enrostró a ella, le dijo yo, el capital humano, que además empezó a repartir cargos, que eran para su propio movimiento, dicho se de paso acaba de traicionar a todo el mundo. Y además ahora se reunió, como yo decía al principio, no sé si lo pudiste escuchar, se reunió ayer con la propia Patricia Bulcha, a la que le dijo Montonera tirabomba del jardín de infantes, y se dieron la mano y quedaron buenos amigos y Patricia Bulcha va a retirar la demanda penal, lo dijo recién hace una hora en conferencia de prensa. Y pidió el voto por milei. ¿Cuál es la cosa? ¿Así se construye la república? ¿No es mejor, digo yo, como veo muchas veces en Europa, caerse en un balotaje y decir, no, yo no comulgo con ninguno de los dos muchachos, hagan lo que quieran, pero yo no voy a pedir el voto por ninguno porque ninguno me representa? Hay una cuestión de dignidad en todo esto. Yo puedo disentir con mi contrincante, como por ejemplo, recuerdo cuando Alfonsín le ofreció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Luder. En su momento Bartolomé Mitre, cuando asumió como presidente, le ofreció a la Corte Suprema de Justicia a Valentina Encinas, que es un enemigo, yo puedo ofrecer cargos a un contrincante si veo que tiene valores, si veo que tiene... Ah, detalle. O sea, eso está bien. Ahora, cuando yo incurro en el agravio personal hacia otro, y después le voy a ofrecer algo, ahí ya estoy saltando una valla. Y ni hablar de quien lo acepta. O sea, ¿se puede aceptar una disculpa sin media o un pedido de disculpas? Bueno, se puede aceptar, está bien. Pero tiene que ser una disculpa pública y sincera. El estilo de hacer política, de andar a los agravios por todos lados, es un estilo que deja estas consecuencias. Entonces, uno se pierde después la posibilidad de contar con un valor en un gobierno propio por haber incurrido en este tipo de agravios. Esto es propio de la casta a la que el propio Milley defenestra. No le dan Milley lo que está haciendo, ¿no? Sí. Claro, Milley lo que está haciendo. Perdón, sí. No, no, perdón, no, dije sí porque coincido mil por ciento con lo que decís. Sí, sí. O sea, el tipo defenestra la casta por estas características, y termina justamente incurriendo en ese mismo error o en esa misma característica por necesidad. Porque en realidad a Milley, yo creo que a Milley poco le importa y en realidad en el fondo no quisiera ni por casualidad tener a Bregman en su gabinete. ¿Vale a esa Patricia Bullrich? Sí, pero a Bregman no. Entonces, ¿qué hace? Hace todas estas cosas porque quiere ganar. A cualquier costo, a cualquier costo. A cualquier costo. Bueno, a cualquier costo. Y eso qué es y no casta. Exacto. ¿Está haciendo lo que él criticaba durante la campaña del peronismo e inclusive de Juntos por el Cambio? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, uno dice, bueno, ¿y entonces por qué? Porque yo ya he dicho en redes públicamente que yo ahora voy a optar por Milley. Sí. Y entonces, como, a ver, yo estoy hablando de Peste en el Milley y voy a votar por él. Es que yo no voy a elegir. Yo voy a optar ahora. Mi voto ahora, el 19 de noviembre, va a tener dos objetivos. Y que cada uno ponga los suyos. A mí me importa si uno vota uno y otro vota otro. No importa si uno está razonado. Un voto razonado es un buen voto, más allá de que no coincida con el mío. Correcto. Pero yo voy a dar, yo tengo dos objetivos. Uno que es el que siempre tiene el sufragio, que es sostener el sistema. La Constitución Nacional prevé un sistema democrático representativo, prevé la existencia de órganos del gobierno cuyos miembros tienen que ser elegidos por la gente a través del voto. Y por lo tanto, si yo no voto o si yo hago un voto nulo, no voy a votar, estoy generando un vaciamiento del sistema y estoy poniéndole un freno al funcionamiento del esquema constitucional, los esquemas pergeniados por la Constitución. Pregunto, ¿el voto en blanco es constitucional? ¿Está dentro de este juego de la democracia? No, no está dentro. ¿En blanco tampoco? El voto en blanco tampoco y por qué. Si la misma Constitución Nacional no contempla al voto en blanco como base para calcular los porcentajes de los candidatos, lo considera un voto negativo. Correcto. ¿Cómo negativo? Sí, negativo. La Constitución dice que se calcula el 45% de los votos afirmativos y válidos, los contrarios afirmativos negativos, el voto en blanco. Entonces, si la Constitución Nacional establece, no lo considera para calcular porcentajes, me pregunto por qué yo voy a considerar que el voto en blanco es una forma válida de reclamar, cuando el Constituyente... Ahora, si vos me dijeras, bueno, la Constitución establece que el voto en blanco, si una determinada cantidad de gente votara en blanco, entonces eso sería considerado como un reclamo para que haya nuevas elecciones dentro del mes y que cada partido presente a otros candidatos porque a la gente no le gustó, perfecto. Pero no está esa funcionalidad, al contrario. Entonces, no puede ser considerado positivo un voto, como el del voto en blanco, que si yo multiplico por millones, genera un vaciamiento del sistema. Por eso es que yo, al votar, te decía, hoy tengo dos objetivos. El primero es el de siempre, que voto, que es un voto positivo para el sistema, más allá de los candidatos. Y el segundo objetivo que va a tener mi voto particular en el ballotage es erradicar al populismo kirchnerista. Yo quiero erradicarlo. Y en este momento, ¿quién puede hacerlo? Y el otro que quedó es la otra alternativa. Entonces, iré a votar con un clonacepam, iré a votar con... Apretaré los dientes, haré gestos de asco... Perdóname, Félix, a riesgo de votar un populismo de derecha, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa ahora, Eugenia? Es un riesgo, no es acto, es potencia. En cambio, el kirchnerismo es acto. Ya es algo que sabemos que va a estar. Yo acá estoy llegando a un quirófano moribundo, me dicen que si no me operan, me muero, y me dicen, no hay médico, señor, para operar. No hay. ¿Cómo que no hay médico? ¿Y qué me va a operar? Y mire, ¿tiene acá la enfermera o tiene el ordenanza? Son los únicos o dos que los pueden operar. No, no quiero que me operen ninguno, porque me van a matar. Y bueno, pero si acaso, ¿sabes qué pasa? Se muere igual usted. Entonces, yo digo, bueno, que me operen a la enfermera, ¿qué sé yo? Por ahí muero, pero lo mismo que estar en cuarto piso en un edificio, se empieza a incendiar, se empieza a incendiar y no hay posibilidades. Me quiero ir arriba y me muero, me tiro. Por ahí que salgo. En una de esas te salvás. Te hago la última, porque sé, además, que me estás dando un tiempo que te estoy robando, en realidad, y te agradezco de antemano. Te hago la última, muy cortita. Vos recién nombrabas a Bartolomé Mitre, realmente a gente que hemos tenido, que ha creado esta Argentina, gente de honor, gente con valores. Recuerdo charlas que yo he tenido mil veces con mi papá, y mi papá me decía, una historiadora que recuerdo todo el tiempo y respeto de toda mi vida. Y me decía, no, María Eugenia, la Argentina va a volver a ser grande. Entonces me hablaba de los próceres que hemos tenido. Y yo le decía, pero papá, hace cuántos años que fue eso. Y recién en la conferencia de prensa, la propia Patricia Bullrich empezó con una frase que le adjudicó a San Martín, en donde textualmente dice, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y en consecuencia ella dijo, voy a votar a Milay. Yo creo que no era el sentido de San Martín en ese momento. Creo que no hubiera traicionado sus convicciones, pero es una apreciación mía. Esto quiere decir que, más allá de lo que vos decías, de ir a votar, más que nada como una opción, con la nariz apretada, Patricia Bullrich realmente, defenderla para ella también es traicionar a sus propios votantes. Después, el lío que está teniendo ella en el partido, los radicales le están yendo, están rompiendo juntos con el cambio. Bueno, no es una coalición. Es una coalición... Que colisiona. No, claro, exactamente. Entonces, en este caso, una coalición que, como decís vos, colisionó. Lo que digan los gobernantes respecto a quién me van a apoyar en la segunda vuelta es un problema de ellos. A mí nadie me va a indicar a quién tengo que votar. Yo voté a Patricia Bullrich, y a mí no me importa lo que ella diga, ni yo espero que ella diga algo. Si ella ahora dice, ya va a votar a mi ley, coincide conmigo, es fenómeno, pero yo hago lo que quiero. Y cada uno reasume esa soberanía popular y decide, después decide. Cada uno quiere escuchar a ver qué dice su libro, es un fenómeno. Pero la gente es soberana, tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, escuchando consejos también. Bueno, si alguien los quiere escuchar, que los escuche. Pero yo no esperé a que se pronuncie Patricia Bullrich. Exacto. Y un radical no debe esperar que se pronuncie la cúpula. Tiene que hacer lo que quiere. Félix, como siempre, es un placer hablar con vos y un millón de gracias otra vez por atenderme. Bueno, un beso grande, María Eugenia, gracias. Un beso enorme. Era el constituyente analista Félix Lonigro, haciendo su análisis, porque este es un día realmente muy caliente. Yo voy a hacer un par de consideraciones más, que son eminentemente políticas. En el día de ayer, Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema, dijo que Massa es un hombre de Estado con el que se puede dialogar, como diciendo que Milley no es un hombre de Estado con lo cual no se puede dialogar. Hoy, Bullrich, no, perdón, Elisa Carrió, dijo que Macri siempre jugó para Milley, y que Bullrich, con esta conferencia de prensa, estaba haciendo un gran error, tal vez el mayor de su vida política. Ernesto Sanz, que es un dirigente radical de larga data, dijo que si juntos por el cambio apoya a alguien, se rompe. Esto lo dijo antes de la conferencia de prensa, con lo cual entendemos que ahora a las 14 hay una reunión, se está reuniendo, perdón, hay una reunión en este momento entre la unión cívica, de toda la unión cívica radical, Janay, Denhoff y Negri se pronunciaron a favor de la neutralidad para el ballotage, no apoyan a uno ni a otro, con lo cual uno en sí está viendo que juntos por el cambio está disuelto, si tomamos a juntos por el cambio como la unión de PRO y la UCR. Y a las 18 está la reunión de los gobernadores electos, cosa que cuando Patricia Bullrich hablaba de republicanismo, ¿dónde está el republicanismo? Que ella no escuchó todavía la voz de los que sí van a gobernar, porque ella ya no va a gobernar, durante cuatro años como mínimo no va a gobernar absolutamente nada salvo el presupuesto de su casa, nada más. Y ella no escuchó a los gobernantes de su espacio, poco republicano de su parte.